Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK último día de análisis de la nueva colección de Magic Pidexia, todos serán uno hoy vamos a analizar los artefactos y las tierras que es lo último que nos queda así que vamos a por ello, me ha parecido una colección en general realmente muy buena de las mejores de los últimos años, creo que el nivel de diseño de Magic está en un nivel excepcional y estoy disfrutando muchísimo con este análisis, espero que vosotros también ya sabéis que hago un análisis subjetivo, personal, humilde de lo que me parece que uno de las cartas no he leído la colección, no he visto ninguna de las cartas que vamos a ver hoy a continuación así que bueno, es una experiencia totalmente novedosa para mí y espero que para vosotros también voy a dar mi opinión sobre todo pensando en formato estándar y sobre todo pensando en formato Magic Arena ya haré otro vídeo para el limitado o si acaso en este vídeo hablaré un poquito quizás de algún otro formato pero muy tangencialmente, muy por encima, espero no cometer ningún tipo de error leyendo las cartas aunque alguno cometeré porque todas las cartas tienen 10 líneas de texto entonces es fácil que leer cientos de líneas de texto y cientos de palabras te lleve a cometer algún tipo de error así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible bueno, vamos con ello, por cierto una pequeña cosa, una pequeña cuestión de esta colección y es que tiene varios errores de traducción al castellano que son bastante incomprensibles lo hemos comentado en las cartas coloras con los dominus los dominus son unas cartas que hay un par de colores que los han llamado dominus hay un dominus para cada uno de los cinco colores y hay otros que los han llamado domina no sé por qué han traducido así de mal esas cartas, ¿vale? y lo mismo pasa con esta Masticore de Argentum para empezar, Masticore tiene un nombre en español, se llama Masticora y de hecho ha habido muchas cartas en la historia de Magic que han sido Masticoras, ¿de acuerdo? así que Masticore lo han dejado en inglés, ¿vale? Masticora lleva tilde en la I y es una palabra además que hemos visto escrita en Magic en muchas ocasiones y luego Argentum también en muchas otras ocasiones en Magic, en castellano, se ha escrito con tilde en la E así que desde aquí un aviso a los que han traducido esta colección porque no se han preocupado mucho, no ha habido un control de calidad idóneo para evitar errores de redacción, de texto, errores gramaticales o errores de ortografía, ¿no? me parece bastante mal pero una vez dicho eso, vamos a hablarlo, intentaré no hacer demasiado largo el vídeo como siempre así que vamos rápido con ello primera carta, Masticore de Argentum, o sea, Masticora de Argentum vale, es por cinco, un 5-5 que tiene dañar primero y protección contra multicolor es decir, multicolor, protección contra multicolor, quiere decir protección la palabra protección contra lo que sea significa que no puede ser objetivo de hechizos de ese color, ni habilidades de ese color que el daño recibido por esas fuentes multicolores se reduce a cero y que no puede ser bloqueado por criaturas multicolores, en este caso que es multicolor al comienzo de tu mantenimiento sacrificas la Masticora de Argentum a menos que descartes una carta todas las Masticoras a lo largo de la historia de Magic, que ha habido muchas, siempre han tenido esta habilidad te obligan a descartar una carta al principio de cada turno o si no, la Masticora se muere cuando descartes una carta de esta manera, destruyes el permanente objetivo que no sea tierra que controla un oponente con valor de mana menor o igual que el valor de mana de la carta descarta vale, entonces esta Masticora parece bastante, bastante buena ¿por qué? porque puede romper permanentes del rival cada turno y por 5 tienes un 5-5 dañar primero con una buena habilidad que es protección contra multicolor no sé hasta qué punto verá juego, pero bueno, no me sorprendería que hubiese mazos que quisieran aprovecharla mazos que, al descartar cartas de la mano, puedan luego reutilizarlas desde el cementerio o el mero hecho de poder destruir permanentes del rival es bastante bueno es un poquito costosa, de coste 5, las Masticoras buenas bueno, la Masticora buena fue la original, la Masticor, la Masticora que era por 4 un 4-4, pero bueno, eran otros tiempos también y pegaba tiros bueno, no quiero enredarme demasiado, la carta no la veo mala del todo y no me sorprendería que algún mazo llegase a jugarla teniendo en cuenta que esto mata fácilmente, pues eso, de muchos permanentes molestos que hay en estándar actualmente, B.A.S.E. y Kikiyikis y Destruye Bancos Criminal, sobre todo esos dos me vienen a la cabeza instantáneamente pues esto de esta Masticora se los come con patatas la cuestión será, ¿qué mazo quiere descartarse cartas para aprovechar esta Masticora? porque si no es un mazo con sinergia de cementerio o de descartar cartas no es buena, ¿vale? así que yo creo que alguien la jugará, ¿vale? yo creo que verá el juego en algún mazo Miri Apodo de Atraxa, por 3 es un 2-2 que cuando entra en juego entra con 3 contadores de aceite sobre él al comienzo de tu turno puedes remover un al comienzo del combate de tu turno puedes remover un contador de aceite y si lo haces, la criatura objetivo gana volar, vigilancia o toque mortal o vínculo vital o sea, da una buena habilidad a una criatura objetivo que controlas quitando uno de esos 3 contadores con los que entra por 3 es un 2-2, no es suficientemente buena para estándar ¿vale? es una carta diseñada para limitado y en limitado es bastante buena porque eso de poder dar una buena habilidad alguna buena criatura que tengas volar, vigilancia, toque mortal o vínculo vital es bastante bueno así que no está mal además lo puede hacer sobre una criatura objetivo cualquiera que controles o ella misma también se lo puede hacer a sí misma para limitado es una buena carta pero no para construido demasiado poca cosa, ¿no? por 3-1-2-2 bomba cráneo de la basílica artefacto que cuesta 1 puedes pagar 1 y sacrificarlo para robar una carta vale, típico hechizo cántrico por 2 de maná has robado una carta y no has perdido carta por el proceso has perdido esta pero has robado otra vale nada hay que decir sobre eso o sea, mazo sacrifice no lo sé pero puedes pagar 3 y sacrificarla 3, bueno, 2 sin color o sino blanco o mejor dicho, 2 manas genéricos sino blanco para que el objetivo que controlas obtenga más 2-2 y volar hasta el final del turno robas carta igualmente habilidad que solamente puedes activar como conjuro a ver estoy pensando la carta no es buena para estándar, ¿de acuerdo? pero, pero no la veo 100% mala porque, bueno, hay mazos de sacrificio mazos que simplemente por el mal hecho de jugar cartas ya les aporta algo el hecho de jugar cartas o lo que sea, ¿no? entonces no me parece que sea buena hay muchas opciones para sacrificar permanentes o para robar cartas o hechizos roba cartas o lo que sea pero además es un artefacto o sea, tiene muchas ventajas tiene muchas virtudes muchas ventajas muchas cosas a su favor no me acaba de llamar la atención pero si algún mazo le llega a jugar tampoco me acabará sorprendiendo porque hay mazos de verdad que simplemente por el mal hecho de jugar artefactos ya obtienen ventajas y sinergias así que podría haber juego en algún mazo de ese estilo bombacráneo del dross ¿qué pasa? estas, ah, vale hay una bombacráneo de cada color tenemos la blanca que no me parece demasiado buena pero tampoco la veo injugable el limitado es bastante mejor la negra lo que hace es lo mismo puedes pagar uno y sacrificarla para robar una carta y pagando tres le da bueno, regresas una criatura de tu cementerio a tu mano y robas cartas ventaja de cartas no está mal las veo un poquito flojas sinceramente aunque muchas bombas a ver estas bombacráneos es la primera vez que existen creo lo que sí recuerdo es que hubo unas cartas en mi rodín original que se llamaban bombachizos y eran muy parecidas tenían una buena habilidad pero también las podías sacrificar para robar una carta muy parecidas a estas y aunque no todas vieron juego algunas de ellas sí que vieron juego en diferentes formatos de hecho la azul la azul se sigue jugando incluso a día de hoy en múltiples formatos pero otras no se jugaron nunca estas de aquí no las veo malas del todo y alguna de ellas podría llegar a ser jugable en estándar son buenas sobre todo para limitado en limitado son interesantes ambas y en estándar no me sorprendería que alguna llegase a ver juego quizás la negra es un poquito peor que la blanca aunque bueno un poco mucha diferencia desplaza dunas por dos es un dos uno que tiene tóxico uno y que cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo una tierra mostrarla y barajar y poner esa carta en el top del mazo bueno no creo que vaya a haber juego una carta decente para limitado porque puedes poner la tierra o no en el top del mazo así que si la necesitas la tierra te la va a poner y si no la necesitas pues no te la va a poner así que es una carta destinada para limitado para construidos un poco floja el sílex de filigrana por dos artefacto legendario que puedes girar para poner un contador de aceite sobre sí mismo o que puedes girar y sacrificarlo para destruir cada permanente que no sea tierra con valor de mana igual exactamente igual a la cantidad de contadores de aceite sobre él es bastante bueno de hecho sin leer más este sílex por ejemplo en vintage se carga los moxes juegas el sílex lo giras y rompe todos los moxes porque tienen coste cero por poner un ejemplo cualquiera es decir pensad que rompe cada permanente que no sea tierra de coste cero según lo juegas de acuerdo los tokens las fichas tienen coste cero también las rompe esta carta es buena este sílex de filigrana es bueno además tiene sinergias de contadores de aceite tiene sinergias con proliferar porque puedes poner los contadores que tú quieras sobre esta carta más o menos es bastante bueno también puedes girarlo y remover 10 contadores de aceite de entre todos los permanentes que controles para hacer 10 años a cualquier objetivo oye pues esta carta esta carta es bastante buena no sé qué habrá pensado otras personas no sé qué habréis pensado vosotros cuando la habéis leído pero a mí me parece que tiene un potencial tremendo es un removal masivo contra permanentes de un coste concreto que no sea en tierra pero vamos ya digo puede llevarse por delante las cartas de coste cero automáticamente en cuanto lo juegas o puedes 2-3 turnitos cargarte varios permanentes del rival de coste 2-3-4 fácilmente o si lo has metido en un mazo de proliferar o de sinergias de contadores de aceite o de lo que sea quitas 10 contadores de aceite de todas partes y haces 10 daños es que 10 daños son muchos daños y ni siquiera tienes que sacrificar el sílex el sílex se queda en mesa lo sabéis o sea lo puedes hacer este turno 10 daños y el siguiente turno otros 10 daños me parece bastante buena esta carta me sorprendería mucho que no viese juego esta carta en determinados mazos es legendaria pero eso no la hace peor bueno sí se la hace peor pero no la hace injugable es lo que quiero decir simplemente hace que no vayas a jugar 4 copias pero sí que vayas a jugar 1 o 2 copias fácilmente en muchos mazos me parece muy buena carta ese sílex sobre todo además por eso que digo de las sinergias con proliferar con contadores de aceite etcétera vale bomba cráneo roja vale la bomba cráneo de horno todas son iguales o sea se pueden simplemente ciclar es decir sacrificar para robar una carta lo cual pues mira no piden mucho de comer y no pierdes carta y además has jugado un artefacto y has jugado un hechizo o sea que sinergias puede generar pero pagando 2 pone 2 contadores de aceite sobre un artefacto o criatura que controlas y robas carta lo que me gusta mucho de estas bomba cráneos es que la segunda habilidad la que es buena la habilidad que hace algo además también roba carta vale cosa que las bomba hechizos u otras cartas similares a estas no hacían cuando activas la habilidad de sacrificar con una habilidad real no robas carta normalmente con otros bomba hechizos u otras cartas similares porque ha habido muchas cartas parecidas a estas en la historia de Magic pero en este caso si robas también la ha sabido que robas a pesar de que actives la habilidad buena pero bombs no me parecen malas ninguna de ellas o sea no me sorprendría que llegasen a ver el juego estas bomba cráneos depende de si algún mazo las requiere esta roja me parece interesante como digo para mazos de aceite que no sé hasta qué punto pueden ser competitivos graf destructor imparable por 8 es un 7-5 los destructores que controlas atacan cada combate si pueden de hecho iba a decir que creo que todos los destructores o al menos la mayoría de ellos tienen esa habilidad que están obligados a atacar cada turno estoy pensando fundamentalmente en el juggernaut el juggernaut es el destructor original que todo el mundo debería conocer y que bueno de hecho no sé si es tan estándar actualmente porque lo han editado hace poco me suena en Magic bueno es un destructor el juggernaut y creo que se llama destructor en español el juggernaut o se llama juggernaut a secas no estoy seguro bueno el caso no importa está obligado a atacar él y todos los destructores que controlas si es que controlas algún destructor más los destructores que controlas no pueden ser bloqueados por muros es que el juggernaut original no podía ser bloqueado por muros y estaba obligado a atacar cada turno creo que es un pequeño homenaje al juggernaut original que fue el destructor original como os digo las otras criaturas que controlas tienen una fuerza y resistencia por cierto y el juggernaut original era un 5-3 ay no tengo ningún yugi por aquí a mano para que lo habíaseis pero mi buen amigo Arrast que espero que esté viendo este vídeo que seguro que lo está viendo muchas gracias por estar por ahí si estás por aquí es un fanático de los juggernauts y me regaló un juggernaut firmado por él y que lo tengo con mucho cariño en mi mural de los drugos a ver lo voy a mostrar porque ya me ha hecho mucha ilusión no lo encuentro aquí está claro como no hay cambio el diseño varias veces voy a buscar el original ¿vale? el de alfa el de la primera edición de Magic de toda la historia de Magic aquí lo tenéis juggernaut ¿vale? criatura artefacto debe atacar cada turno si puede y no puede ser bloqueado por muros por 4 es un 5-3 está haciendo esta carta referencia al juggernaut original al principio no tenía tipo de criatura pero si miramos uno más reciente de alguna edición más reciente ah mira está reditado en Dominaria es que sabía que lo habían reditado recientemente en Dominaria lo han reditado o sea está en Standard actualmente tiene tipo de criatura juggernaut y en español me suena que juggernaut se traduce como destructor y el tipo de criatura es destructor ¿vale? o sea que este este Graaz destructor imparable que es una criatura artefacto legendaria es como el juggernaut legendario y hace homenaje al juggernaut original que hace que el resto de criaturas que controlas sean juggernauts ¿vale? pues mi buen amigo Arrast seguro que está deseando jugar con Graaz o tenerlo en su colección uno bonito foil o algo por el estilo ¿verdad? bueno la carta no es buena es muy cara ¿vale? cuesta 8 y es un 7-5 simplemente así que no es suficientemente buena como para que sea jugable por mucho que convierta el resto de tus cartas en juggernauts a ver dónde sacas 8 de mana para jugar esto Golem y Corizado por 3 es un 2-3 que siempre que una criatura entre en juego bajo tu control si tiene uno o más contadores de aceite sobre ella pone un contador de aceite vale si tiene contadores le pones más contadores es que estaba leyendo que ella misma hace disparar su propia habilidad lo que pasa es que como ella misma no tiene contadores de aceite pues no se pone contadores de aceite a sí misma ¿vale? es como una especie de mini progiferal pero solo para contadores de aceite ¿de acuerdo? bueno las criaturas que controlas con contadores de aceite obtienen más uno más uno bien yo no sé hasta qué punto ya digo hay bastantes cartas con contadores de aceite y hay bastantes sinergias y temática de contadores de aceite yo en los días previos sobre todo en el color rojo que es donde más claro lo vi dije está bien hay muchas pero no me parece suficientes para que ese mazo sea competitivo así que este golem icori icori icorazado ah icorizado no icorazado es que los icoriz son un tipo de criaturas icorazado ah es icorazado bueno da igual el caso bueno espérate ahora que lo pienso posiblemente esté mal traducido porque ya lo hemos visto que han traducido bastante mal bastantes cartas históricas de este juego como es el caso de Masticora de Argentum que ya estaba traducida en español en otros casos y aquí la han traducido mal respecto a las traducciones previas y posiblemente si esto estuviese bien traducido no pondría icorazado pondría icorizado porque seguramente tenga algo que ver con icoriz digo eh me lo estoy inventando me lo estoy sacando de la manga habría que ver el texto en inglés pero bueno ya no me voy a entretener más el caso es que esta carta no la veo buena salvo que me digáis que al final el mazo de aceite es bueno en un mazo de aceite sí sería buena lógicamente sería bastante buena en un mazo de aceite pero fuera de un mazo de aceite no vale para nada y como creo que el mazo de aceite no va a ser un mazo competitivo pues os digo mira la carta es bonita intentad montar el mazo de aceite en vuestra casa pero ya digo que no va a ir demasiado lejos bomba cráneo del laberinto la verde pagando 3 y sacrificándola le da más 3 más 3 hasta el final del turno y arrollar a una carta y robas carta solo como conjuro no me parece 100% mala pero no es buena tampoco si llega a haber juego tampoco me sorprenderá porque como digo es artefacto cuenta como hechizo siempre robas carta o sea tiene bastantes cosas a su favor una carta mejor para limitado que para construido como todas las demás refugio mirrodiano por 3 artefacto mientras esté en juego el refugio mirrodiano tiene todas las habilidades activadas de todas las cartas de tierra en todos los cementerios que cosa más rara la carta es buena es buena porque hay tantas tierras tan buenas en toda la historia de Magic que tener las habilidades por ejemplo de un bazar de Bagdad de una Misra Wosok o de cosas antiguas es decir en vintage en legacy en modern que puedes tener muy fácilmente lo que quieras en el cementerio y que hay tierras con habilidades buenísimas pues este refugio mirrodiano es muy rara la verdad la carta porque es un artefacto que copia habilidades de tierras como que es un poco extraño de todos los cementerios pero como digo en vintage o sea en estándar quizás no sea muy útil pero en formatos antiguos es tengo un bazar de Bagdad tengo una Misra Wosok tengo una librería una biblioteca de Alejandría algunas de las mejores tierras de toda la historia de Magic que no están actualmente en estándar lógicamente no están en Magic Arena pero en formatos antiguos sí o sea este refugio mirrodiano es muy bueno me sorprende que han sacado unas cuantas cartas que pueden pegar duro en vintage en esta colección y en Legacy y en Modern y una de ellas es este refugio mirrodiano que no creo que vaya a haber juego en estándar pues que sencillamente las tierras que hay actualmente en estándar ni tienen buenas habilidades o no son demasiado buenas tampoco no son destacables o sencillamente no hay formas de tirarlas al cementerio fácilmente así que no creo que sea una carta para estándar pero no quita que la carta es muy buena Monumento a la perfección por dos artefacto pagas tres lo giras buscas en tu mazo una tierra básica de esfera o de sitio tierras tipo sitio sí que me suena haberlas conocido en la historia de Magic tierras tipo esfera ahora mismo no caigo si es que a lo mejor son tierras nuevas de esta colección no lo sé el caso es que busca tierras básicas tierras tipo esfera o tierras tipo sitio a ver si luego en las tierras las vemos muéstrala y la pone en tu mano vale es un poco cara es muy lenta esta carta cuesta dos de jugar tres de activar pero bueno da ventaja de cartas pura en forma de tierras y luego puedes pagar tres para que se convierta en una criatura artefacto 9-9 vale pagar tres para que sea un 9-9 parece demasiado bruto pierde todas las habilidades y gana las habilidades de indestructible y tóxico 9 vale tiene que tener una pega activa esto solo si hay 9 o más tierras con nombres distintos entre las tierras básicas de esfera y de sitio que controlas vale estaba pensando estaba intentando en mi cerebro imaginarse una situación en la que esto pueda ser posible puede ser posible sí ojito a esta carta ¿por qué? porque basta que se cree un mazo que no lleva criaturas que no lleva nada solamente lleva cartas defensivas cartas defensivas 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 y lleva cuatro monumentos a la perfección que van a significar que tienes una carta que sobre el maná la activas al final del turno del rival por ejemplo y sigues generando tierras y generando maná y buscando tierras y tal al final tienes nueve tierras distintas en juego activas esto y es un 9-9 indestructible y tóxico 9 que mata prácticamente de un golpe ojito a esta carta no me parece que sea súper buena y no la puedes jugar en cualquier tipo de mazo necesito un mazo muy específico para ella pero no me sorprendería que hubiese algún mazo de control que gana eso sí que es ganar de asco o sea no lleva nada ni criaturas ni nada solo todo defensivo y al final monumento a la perfección tengo nueve tipos de tierras distintas porque tengo 14 tierras ya en mesa activo te pego y te mato prácticamente porque nueve contadores de tóxico proliferar y otras muerto por ejemplo hay bastantes cartas que se van a jugar con proliferar la carta no es buena no es una carta que pueda jugar cualquier mazo pero un mazo diseñado específicamente para abusar de esta carta puede ser jugable y si no recordad el cañón de los muertos hace dos o tres años en estándar que recuerda un poquito al cañón de los muertos un poquito un poquitito recuerda el cañón de los muertos y y se jugó tanto y fue tan bueno que acabó siendo prohibido y como era el mazo del cañón de los muertos un mazo como el que os acabo de describir un mazo que no hacía nada solo aguantar 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 hasta que llegaba a siete tierras y a partir de ahí te la liaba y esto es parecido Mir Converso lo que pasa es que es un nueve tierras pero bueno eso le da igual al mazo realmente Mir Converso por dos es un 2-1 con tóxico 1 que puedes girar y pagar dos vidas para agregar maná de cualquier color no está mal no está mal para un mazo tóxico es una criatura que por dos es un 2-1 que puede dar maná fácilmente aunque se apagan de dos vidas tampoco es lo peor del mundo y que tiene tóxico 1 no me sorprendría que algún mazo lo jugase como acelerador de maná o algún mazo de veneno llegase a jugarlo pues porque tiene esa pequeña doble vertiente tóxico o maná así que no le deis un 0 de probabilidades a esta carta de ser jugada en estándar Mir Custodio por tres es un 2-3 o sea bueno por cierto una cosa voy a aclarar sobre este Mir Converso por si no lo veis claro ¿cuántos aceleradores de maná conocéis en el color blanco en el color rojo en el color negro o en el color azul? muy poquitos sí que es cierto que hay algún acelerador en el color blanco por ejemplo está la de los ángeles por ejemplo en el color negro tienes el humezagua una saga que hay muy pocas formas de generar maná que sea buena y que sea universal en todos los colores excepto el verde el verde sí que es cierto pero imagínate que tengo una monorred de control y necesito maná extra pues este Mir Converso te acelerará el maná aunque sea pagando dos vidas así que es una carta como digo que no es 100% injugable hay ciertos colores que van a decir ojo me interesa esta carta es el único acelerador de maná que puedo jugar en el color azul por ejemplo y además tiene tóxico que para un mazo de veneno podría llegar a entrar así que esta carta no es tan mala cuidadito con ella seguramente al final no se juegue pero yo le veo un pequeño atisbo Mir Custodio por tres es un 2-3 que cuando entra en juego adivinas dos y luego cada oponente puede adivinar uno es malísima es malísima porque tiene estadísticas flojas sí que te da adivinar dos pero que también le da adivinar uno al rival entonces mala es mala no se va a jugar nada en construido cero vale cero en construido y en limitado tampoco no hay mucha razón para jugarla porque por tres de mana ilimitado es fácil que tengas criaturas 2-2 con buenas habilidades o 2-3 o 3-2 que son mejores que esta sencillamente creo que darle cualquier cosa al rival nunca es bueno en general vale y esta no justifica no justifica el adivinar dos no está justificado vale o sea no justifica el adivinar uno al rival con un adivinar dos se justificaría con robarse una carta o algo así pero si no no mir crea congéneres por cuatro es un 3-1 que cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo una carta de mir mostrarla y ponerla en tu mano y luego barajar una carta bastante mala para construido porque por cuatro solamente es un 3-1 es cierto que da otro mir pero mirad los mir como son los mir son bichos muy mediocrillos vale en limitado es muy buena porque en limitado cualquier cosa que sea dos por uno es muy bueno y esto es muy bueno para limitado y es común atlas pirexiano por tres artefacto que da maná de cualquier color y que tiene corrupto es decir si el rival tiene tres o más contadores de veneno siempre que se gire este atlas pirexiano el oponente pierde una vida la habilidad de corrupto es casi irrelevante porque si tiene contadores de veneno es porque intentas ganar por veneno entonces de que te sirve hacerle perder vidas si estás intentando ganar por veneno veis la contradicción en cambio una cosa que os he dicho muchas veces en casi todas las ocasiones que hemos estado haciendo análisis de colecciones y os he dicho en Magic los artefactos de coste 3 que dan maná de cualquier color la mayoría de las veces acaban jugándose sobre todo si tienen habilidades extras positivas y sin ir más lejos actualmente en estándar tenemos un artefacto que cuesta 3 que da maná de cualquier color y que ve algo de juego ese que hace que se cambia del día a la noche y tal que no me sale el nombre ahora mismo porque tengo aquí un pequeño problema en el cerebro y no me funciona bien y se me olvidan las cosas porque soy una persona mayor y todas esas cosas bueno este atlas pirexiano es bastante peor que las cartas que os digo porque es que de verdad es que no creo que este se vaya a jugar porque la habilidad extra que tiene es que me da la sensación de que no hace nada ya es difícil que esté corrupto como para que encima lo que hace sea contradictorio corrupto que es tener 3 venenos hace perder vidas al rival es lo que también es cierto que es cada vez que se gira y yo que sé a lo mejor lo puedes girar más veces por turno lo puedes empezar y girar y hacer pero no creo que este atlas pirexiano no se va a jugar aunque sea un artefacto de coste 3 que demana de cualquier color porque su habilidad adicional me parece bastante irrelevante prisma profético por 2 un artefacto que cuando entra en juego robas una carta bien en cuanto lo juegas ya se sustituye y da y es un filtrador de maná que se llama hagas un maná para que te dé maná de cualquier color ¿vale? o sea no tengo maná verde pues te lo da el prisma estas cartas al final a veces llegan a jugarse ¿por qué? porque no pierdes carta en el proceso es un artefacto es decir es un permanente que tienes en mesa no pierdes carta porque robas cartas según lo juegas y además te puede ayudar a filtrar maná entonces estas cartas aunque no son buenas no es especialmente buena esta carta y no vale para cualquier mazo algún mazo con relación con temática de artefactos con relación con jugar muchos hechizos en la partida o lo que sea puede llegar a querer necesitar o jugar un prisma profético de estos no es buena pero como digo tampoco me sorprendería que llegase a jugarse inyector protésico por 1 artefacto de equipo que se equipa solo por 1 y que le da más 0 más 2 y tóxico 1 a una criatura bastante malo muy malo de hecho pero limitado también es malo es bastante malo este equipo no lo juguéis ni en construido ni en limitado no hay mucha explicación que dar es que no hace nada más 0 más 2 y tóxico 1 vas a gastar una carta en eso y 2 de maná es muy flojo esquife esquelético por 4 es un 4-4 con tóxico 2 ojo que es un vehículo con tóxico es el primer vehículo que vemos que tiene tóxico de hecho creo que es el primer vehículo que vemos en esta colección ahora que lo pienso bueno dice que cuando entra en juego robas una carta y tiene tripular 3 nada bastante flojo es muy muy lento y no destaca vale los vehículos cuando tú juegas un vehículo es porque para el maná que cuesta pega muchísimo y no destaca tampoco en eso así que nada es una carta que yo veo bueno la verdad es que cuando entra en juego robas cartas o sea eso es bastante bueno pero aún así en construido no veo que tenga un enfoque muy claro construido no hay ningún mazo que quiera jugar esta carta para aprovecharla de ninguna manera en concreto en cambio en limitado sí que es bueno porque el hecho de jugarlo y robar una carta automáticamente pues está bastante bien aunque tengas que tripular 3 luego tiene el tóxico 2 que lo hace interesante para ciertas cosas o sea el limitado vale limitado entiendo que se puede llegar a jugar pero para construirlo es muy flojo carcerero desalmado por 2 es un 0-4 que dice que las cartas de permanente en los cementerios no pueden entrar al campo de batalla vale típica carta para banquillos hay muchos mazos de combo o mazos con sinergias de cementerio que permiten meter cartas del cementerio al juego por ejemplo sin ir más lejos que lo hemos comentado en los días previos mazos reanimator que podría haber alguno quizás porque hay cartas bastante bastante poderosas en esta colección y entonces con esto evitarías que cartas desde el cementerio volviesen al juego por ejemplo un ejemplo clarísimo que tenemos actualmente en estándar es el subestimado tenaz que se puede jugar desde el cementerio pues bien no podría entrar en juego vale así que no podría esto elimina subestimados tenaces desde el cementerio por poner un ejemplo cualquiera por 2 es un 0-4 o sea que bueno no está mal como bloqueador tiene una primera muy buena habilidad especialmente orientada a banquillo esta carta para contramazos específicos que tienen sinergias de cementerio o combos de cementerio o lo que sea y además dice que los jugadores no pueden lanzar hechizos que no sean de criatura desde los cementerios o desde el exilio wow esta carta es muy buena contramazos específicos y en determinados formatos hay determinados formatos o determinados mazos en concreto es una carta yo creo más bien para banquillo que juegan cartas desde los cementerios que ponen permanentes del cementerio al juego que juegan cartas incluso desde el exilio también por ejemplo las cartas de aventura del trono del rey que por cierto en septiembre volvemos al trono del rey y seguramente haya cartas de aventura las aventuras se juegan desde el exilio pues este carcelero desarmado va a impedir que se jueguen esta carta es muy buena no sé si para llegar a jugarla de base en estándar sobre todo cuando salga el trono del rey pero no me sorprendiría verla incluso de base si en la próxima colección de septiembre del trono del rey bueno del rey no se va a llamar el trono del rey se llamará el rey no sé qué no me acuerdo creo que el nombre ya es público pero bueno la próxima del rey tendrá cartas de aventura y las cartas de aventura se juegan desde el exilio pues no podrán jugarse siempre y cuando no sean de criatura claro bueno el caso es que me parece bastante buena como mínimo de banquillo una carta muy muy buena estas típicas cartas que van a dar juego durante años en banquillos bastón de perfeccionamiento por tres un artefacto que hace cinco cosas hace cinco cosas distintas primera cosa lo giras pagas una vida y destruye un permanente objetivo del cual eres propietario destruye permanentes tuyos no suele ser muy buena ese tipo de cosas y raro que no pongas sacrificar ¿verdad? pone destruir es un poco extraño pero bueno no suele ser bueno destruirte tus propias cosas pero a veces está bien sobre todo mazos sacrifice o cosas de ese estilo o si le has robado un permanente al rival por ejemplo también hay formas de robárselos segunda habilidad pagar dos vidas agrega su mana de cualquier color eso está mejor ¿vale? es un artefacto de coste tres que da mana de cualquier color ¿vale? si os he dicho que las cartas de coste tres artefactos de coste tres que dan mana de cualquier color suelen ser jugables todos ellos suelen acabar jugándose sobre todo si tienen alguna pequeña habilidad extra la habilidad extra de la espirixionamiento no me pareció buena pero la del bastón perfeccionamiento no es que tenga una habilidad extra es que tiene cuatro habilidades extras a esta de agregar mana diréis pero aquí hay que pagar dos vidas sí pero tienes 20 entonces tres o cuatro veces la vas a poder activar sin morirte seguramente tercera habilidad pagar tres vidas prolifera con lo bueno que es proliferar pagar cuatro vidas roba una carta bueno es un poco caro pero es gratis de mana solamente has pagado tres lo giras y ya robas una carta si es un mazo de ganar vidas o si es un mazo al cual no le importan mucho las vidas este bastón tiene bastante potencial y luego pagando cinco manás sin girarlo y sin nada se endereza o además se endereza lo malo es que todas las habilidades piden pagar vidas vale o sea combos infinitos de uh lo enderezo y bububububububububi no porque vas a tener que pagar vidas todo el rato salvo que en el combo intervenga algo de ganar vidas infinitas claro esta carta es buena o sea, no sé qué clase de mazos las van a querer utilizar no sé qué clase de mazos las van a querer utilizar pero esta carta es buena, va a haber juego seguro empezar es acelerador de maná tiene temática de proliferar te da de robar cartas, destruye permanentes aunque sean tuyos, seguro que puedes sacarle partido de alguna manera, se puede enderezar para volver a activarla dos veces por turno, pagando 5 de maná es cierto que hay que pagar muchas vidas pero ciertos mazos van a poder ganar muchas vidas también, no les importa pagar 4, 6 10 vidas si a cambio obtienen esta ventaja esta carta es muy buena, bastón de perfeccionamiento y verá juego 100% seguro, no sé en qué clases de mazos, pero en qué clase de mazos pero seguro que acaba encontrando mazos que quieren jugar este bastón de perfeccionamiento, me parece buena carta no está rota en absoluto, pero me parece buena carta ojo, ya veo aquí una espada, hay espada en esta colección, ahora la leeremos bomba cráneo quirúrgica, es en la bomba cráneo azul y dice, pagando 3, todas las bomba cráneos de esta colección cuestan 3 de activar y robas cartas, o sea que no está mal del todo regresas la que te lo objetivo a la mano de su propietario, tuya o del rival ojo, eso sí, solo como conjuro lo cual limita mucho el poder de esta carta todas las bomba cráneos me parecen decentes y alguna de ellas verá juego en construido, incluso en estándar o incluso en otros formatos, pero bueno, no son muy buenas no son muy malas, en limitado son decentes, en construido son pasables no me sorprendiría que alguna llegase a ver juego en algún mazo, por la temática que os he comentado 100 veces y bueno, llegamos a la espada, a ver qué hace esta espada, espada de forja y frontera, hace ya muchos años, bueno, las espadas salieron por primera vez en Dark Steel, en acero oscuro si no me equivoco, si no recuerdo mal año 2004 en el bloque de mi rodin original y fueron buenísimas, la verdad es que dinamitaron su estándar y durante muchos años fueron absolutos baluartes de muchos formatos, lo que pasa es que según fue evolucionando Magic y según fue creciendo el power level de las cartas en Magic las espadas fueron quedando cada vez más en un segundo plano y a día de hoy las espadas creo que ya no se juegan competitivamente hablando en ningún formato, en ningún formato no es que sean legales, entonces en estándar creo que hacía tiempo que no se editaba ninguna espada, yo diría que hace bastantes años y no recuerdo ahora mismo no recuerdo si en la última vez que fueron editadas en algún formato estándar fueron jugables así que lo que quiero decir con esto es que tiene que ser muy buena las habilidades que tiene la espada para que, tiene que ser muy buena esta espada para que realmente sea jugada en estándar todas las espadas siempre han tenido dos colores bueno, digamos como que han tenido han hecho alusión a dos colores tienen generalmente equipas a una criatura y esa criatura gana protección contra esos dos colores las ha habido de diferentes combinaciones de colores y esta es la roja verde bien, y todas han dado más 2 más 2 y cuando tu criatura hace daño de combate a un jugador, entonces se disparan dos habilidades una que hace alusión al rojo y otra que hace alusión al verde vamos a leerlo espada de forja y frontera todas se han jugado por 3 y se han equipado siempre por 2 como digo es un ciclo de espadas que han ido sacando a través de las décadas en Magic creo que esta es nueva la roja verde no me suena que esta ya existiese previamente bien más 2 más 2 protección contra rojo protección contra verde vale, o sea por eso son buenas porque son dos protecciones y más 2 más 2 y luego además si tu criatura hace daño a un jugador primera habilidad exhibe las dos primeras cartas de tu mazo y puedes jugarlas este turno y además puedes jugar una tierra adicional este turno que sería lo de jugar las cartas del top del mazo sería la parte roja y lo de jugar una tierra adicional este turno sería como la parte verde ¿es buena esta espada? es buena es bastante buena equipas atacas haces daño al jugador hay que hacer daño claro, eso es lo complicado primero y entonces muestras dos cartas del top bueno, exilias dos cartas del top del mazo y las puedes jugar este turno pagando sus costes obviamente si alguna de ellas es tierra o las dos son tierras como puedes jugar tierra adicional pues la vas a poder jugar o vas a poder jugar las dos incluso la espada es buena el caso verá juego qué clase de mazo agresivo querría jugarla bueno, para empezar la carta sin color la puedes jugar en cualquier mazo independientemente de los colores ahora bien es especialmente buena contra mazos rojos o verdes es contra lo que tiene protección así que yo venga voy a tirarme a la piscina voy a hacer mi apuesta personal creo que no se va a jugar de base no creo que se vaya a jugar a esta espada en ningún mazo ¿por qué? porque a día de hoy ya las criaturas por sí mismas ya son tan buenas y tienen tantas habilidades tan buenas que creo que no tienen la necesidad de andar pagando 5 de mana para mejorarlas ¿vale? es que en estos años cuando se eran las primeras espadas las criaturas eran muy mediocres o sea por 3 un 3-3 ya era bueno digamos ¿vale? estoy quizás un poco exagerando o simplificando de más ¿vale? pero es un poco para que lo entendáis por 2 un 2-2 vuela pues ya era jugable ese tipo de cosas ¿no? hoy en día para que una criatura sea buena o sea jugable de hecho la habéis visto en esta colección en esta colección hay cartas que por 4 es un 5-5 vuela y aún así tenemos dudas si se iba a jugar esa carta en aquellos años no había esas cartas entonces las espadas eran justo el plus extra que necesitaban esas criaturas para hacerse realmente buenas entonces por eso digo que hoy en día yo no sé hasta qué punto una espada de este estilo verá juego ahora bien os digo que quizás de banquillo sí que vaya a haber juego porque de banquillo contra mazos rojos o verdes o mazos que llevan rojo o que llevan verde creo que sí que es una buena inclusión la metes de banquillo la metes para la segunda y la tercera partida y vas a potenciar mucho tus criaturas contra esas criaturas rojas o verdes o hechizos rojos o verdes que pueda tener el rival pero fuera de banquillos o tal no la veo jugable no la veo mala pero tampoco la veo suficientemente buena ni siquiera para lo que es estándar hoy en día a ver quizás una o dos copias en algún mazo así agresivo podría llegar a haber juego pero pensáis que el mazo negro el mazo negro la mono negra la mono black agro que es uno de los mejores mazos de estándar actualmente querría hacer hueco a esta espada para jugarla es una inversión de mana importante ¿vale? en aquellos años que os digo cuando se eran las primeras espadas 5 de mana pues no era tanto porque las cartas tampoco eran tan poderosas no había tantas cartas buenas como ahora en cambio hoy en día con 5 de mana un mazo de estos te puede hacer muchas otras cosas quizás más impactantes en la partida ¿no? entonces bueno es complicado de valorar ¿vale? pero yo creo venga como soy yo aquí el que se agresivo que da su opinión creo que no se va a jugar en estándar salvo quizás en algún banquillo y que al final no verá juego tablilla de perfeccionamiento por 2 artefacto la giras y pones un contador de aceite sobre la propia tablilla la puedes girar y da mana incoloro este mana es incoloro estrictamente ¿vale? activa esto solo si la tablilla de perfeccionamiento tiene 2 o más contadores de aceite sobre ella vale o sea esta tablilla es buena sin haber leído la última habilidad es una buena carta porque el primer turno que la juegas no va a dar mana pero se pone su primer contador de aceite segundo turno que está en juego tampoco va a dar mana pero se puede poner su segundo contador de aceite y a partir de ahí ya sí da mana hace ya unos cuantos años que en Magic no tenemos aceleradores de coste 2 que sean artefactos cuando históricamente siempre ha habido alguno y siempre se han jugado bastante en estándar los aceleradores de coste 2 en estándar siempre han sido buenos y este es un poquito flojete por eso pero pensa también yo que sé si tu mozo tiene proliferar quizás el primer turno según la juegas ya le pones el primer contador y al segundo turno ya le pones el segundo contador con un proliferar y puedes sacar mana de esta tablilla es mana incoloro pero bueno ya digo acelera el mana igualmente y además tiene pagar uno y girarlo para robar una carta activa esto solo si la tablilla de perfeccionamiento perdón tiene 5 o más contadores de aceite sobre ella creo que es muy buena esta carta esta última habilidad dice oh pero es muy lenta ya pero es que es para mazos lentos entonces si la necesitas para sacar mana te va a poder dar mana que no la necesitas para sacar mana pues le vas poniendo contadores de aceite que sacas mana y proliferas le vas poniendo contadores de aceite es decir no es difícil que llegue a esos 5 contadores de aceite y que saques mucho partido mucha ventaja mazos de control mazos lentos mazos pesados que necesiten mana van a aprovechar mucho una carta como esta tablilla de perfeccionamiento me parece muy buena carta de los mejores artefactos que hemos visto en esta colección hasta el momento y para terminar los artefactos cronista del zenith por 2 es un 3-1 que siempre que un jugador lance su primer hechizo multicolor cada turno cada otro jugador roba una carta o sea si yo tengo el cronista del zenith y el rival lanza un hechizo multicolor yo robo una carta básicamente solamente va a ocurrir con el primer hechizo multicolor cada turno es decir tanto en mi turno como en el turno del rival no es una carta yo creo para jugar de base en ningún mazo pero si de banquillo sobre todo en estándar si se popularizan mucho mazos que llevan muchas cartas multicolores que puede ocurrir perfectamente este cronista del zenith pues puede darte algunas cartas extras de base yo creo que no merece la pena porque hay muchos mazos que no llevan cartas multicolores y es un 3-1 por 2 que no no hace nada ¿no? vamos con las tierras que es lo último de la colección y terminamos vamos a ver qué tierras hay en esta colección que no tengo ni idea porque ya sabéis que no he visto nada de la colección primero tipo de tierra esfera vale que antes hemos hablado de ello hay tipos de tierra esfera bien el horno autónomo es una tierra en este caso me imagino que es un ciclo que habrá una por cada uno de los 5 colores que da maná rojo y que puedes pagar 2 girarla y sacrificarla para robar una carta entra en juego girada no me parece mala del todo ¿vale? porque te puede dar maná en los primeros turnos y luego cuando te sobren las tierras pues robas carta la sacrificas y robas una carta además es esfera lo cual no sé si va a generar algún tipo de sinergia sí que hemos visto que hay una hay un artefacto que busca tierras que son esferas así que bueno pues mira no está mal habrá una por cada color así que no me voy a parar a leer cada una de ellas porque son todas iguales ¿vale? acantilados filo negro los acantilados filo negro entran en el campo de batallas girados a menos que controles otras 2 o menos tierras ¿vale? o sea que han sacado las fast lands estas fast lands entran enderezadas si son la primera la segunda o la tercera tierra que juegas ¿vale? a partir de la cuarta tierra si es la cuarta tierra que juegas entran giradas para que lo entendáis es que el texto está redactado de una forma que a veces puede resultar confuso ¿vale? las han sacado de colores amigos la roja negra la roja verde esta aquí son muy buenas son buenísimas estas tierras son buenísimas el horno autónomo las esferas estas no creo que se vayan a jugar porque entran giradas y la virtud que tienen es un poco escasa para esa pega que tienen estas sí que son buenas ¿vale? y se van a jugar 100% seguro o sea nos aseguran que el año que viene cuando rote estándar en septiembre vamos a seguir teniendo tierras dobles buenas muy buenas de hecho para mi gusto son mejores que las que tenemos actualmente que lo que hacen es entrar giradas el turno 1 y el turno 2 y entran enderezadas a partir de ser la tercera tierra ¿vale? es justo la antítesis a estas ¿vale? ¿qué tenemos por aquí? tenemos la azul negra también ¿vale? tenemos las esferas blanca y negra la esfera verde tenemos una esfera incolora y tenemos dos esferas incoloras ¿vale? a ver la primera esfera venga el mirrex este mirrex creo que debería llevar tilde en la i siguiendo las reglas la nomenclatura castellana del español habitual vamos agrega mana incoloro o agrega mana de cualquier color activa estabilidad solo si el mirrex entró en el campo de batalla este turno pues es muy bueno o sea el turno que la juegas da mana de cualquier color y luego ya a partir de ahí da mana incoloro pero tiene una habilidad adicional pagando 3 y girándola crea un ácaro 1-1 no está mal esta tierra es buena esta tierra va a ver juego seguro me parece bastante buena diferentes tipos de mazos no solamente en mazos de veneno yo veo que los mazos de veneno van a jugar 4 copias de esta bueno quizás 4 dependiendo de como sea la base de mana de esos mazos claro porque si son tricolores a lo mejor no llevan 4 mirrex pero 1 o 2 sí pero si los mazos de veneno son de 1 o 2 colores van a llevar múltiples copias de este mirrex me parece esta tierra muy muy buena no solamente para mazos de veneno pero especialmente en mazos de veneno luego tenemos la fachada monumental otra esfera que entra en el campo de batalla con 2 contadores de aceite sobre ella da mana incoloro y la puedes girar y quitar un contador de aceite para poner un contador de aceite sobre un artefacto o criatura que controles me parece muy buena a velocidad de conjuro pero bueno me parece muy buena para la temática de aceite y hemos visto muchas cartas que pueden verse muy beneficiadas por esta fachada monumental muy buenas cartas o sea todas las tierras que hemos visto hasta ahora las fastlands estas que estoy comentando son buenas estas esferas no me parecen malas hay una por cada color no piden de comer y quizás algún mazo podría llegar a animarse a llevar alguna copia de ellas aunque sean mazos competitivos de estándar no solamente para limitados son especialmente interesantes de acuerdo pero incluso en construido pueden ser buenas y las dos esferas estas incolores me parecen muy muy buenas las dos especialmente el mirrex la fachada monumental es muy específica para aceite pero esta es más genérica incluso un mazo de control podría intentar matar pegando con pequeños ácaros que pone con estas tierras vamos a seguir a ver qué tenemos por aquí otra esfera más los jardines démico sintético esta tierra da maná incolor o girándola o filtra maná pagando uno te da maná de cualquier color o pagando X y girándola se convierte en una copia de un artefacto objetivo que no sea ficha que controlas con valor de maná de X es decir deja de ser una tierra esfera y se convierte en un artefacto entiendo que pierde los tipos de tierra y esfera y deja de dar maná ¿vale? porque si no es que se convierte en otra cosa se convierte literalmente en una copia de un artefacto objetivo me parece buena carta a estas jardines démico sintético porque es al principio de la partida o cuando te interese es una tierra que te va a dar maná te puede dar maná de cualquier color y luego cuando te interese vas a utilizarla para copiar un artefacto objetivo que controlas que no sea ficha de coste X o menos me parece una buena carta me acabará viendo el juego en algún más artefacto ya veréis de hecho es rara eso te indica que puede que sea buena aquí tenemos la Fastland verde blanca como digo han sacado las cartas de colores amigos las Fastlands perdón de colores amigos la azul blanca ¿vale? quedemos por aquí otra esfera son muchas esferas han reeditado la expansión terramórfica por enísima vez esta tierra la han reeditado 20 veces y además la han reeditado con diferentes nombres pero haciéndole exactamente lo mismo bueno no hablo ni de ella es una carta que normalmente no ve juego en estándar porque suele haber otras tierras que son mejores además pone la tierra en juego girada y no suele ser una buena opción para estándar no suele ser pero tampoco es raro verla jugar alguna vez si un mazo quiere poner muchas tierras en juego porque pensad que la expansión terramórfica es pones dos tierras en juego pones esta más la que te buscas después ¿vale? entonces hay cartas que se benefician de jugar tierras cada vez que una tierra entra en juego haces un daño pues ya está con esto funciona pero normalmente no ve juego es lo que quiero decir el núcleo de la semilla otra esfera que da maná incoloro o maná de cualquier color solo para lanzar hechizos de criatura pirexiano hay muchísimos pirexianos así que esta tierra casi seguro que va a haber juego en mazos de criaturas multicolores tal que sean pirexianos y además tiene corrupto es decir si el rival ¿cuántas cartas pirexianas hay que tengan tóxico de veneno? creo que hay unas cuantas a lo mejor esta es la tierra del mazo de veneno porque además corrupto es decir si el rival tiene tres contadores de veneno la puedes girar y una criatura que tengas 1-1 obtiene más 2-2 es como un pendelhaven el pendelhaven es una tierra que daba más 1-2 girándola a una criatura 1-1 que tuvieses daba maná verde o bien la girabas para dar más 1-2 a 1-1-1 que controlases el pendelhaven era muy bueno y se jugó mucho incluso cuando fue reeditado en estándar hace unos años en espiral del tiempo también se jugó mucho en aquel estándar bueno activa esto solo si en oponente tienes tres o más contadores de veneno esta carta es bastante buena y evidentemente está diseñada para el mazo de veneno no sé cuántos pirexianos tenían tóxico o podían poner contadores de veneno o lo que fuesen pero me parece que sí que unos cuantos así que parece que esta va a ser una de las tierras clave del mazo de veneno que ya cobra bastante forma vale aquí tenemos la esfera azul de este estilo la esfera internomórfica que ya hemos comentado y las tierras básicas que tienen unos dibujos preciosos estas tierras básicas así sin texto sin caja de texto con el dibujo ampliado que son tan tan digamos tan a lo grande son tan tan grandes que sobrepasan la imaginación ¿te imaginas estar ahí físicamente presente delante de una construcción de este calibre de este tamaño? sería súper épico sería tremendísimo y luego estas otras tierras básicas que son de estilo de letras pirexianas este es el abecedario pirexiano que creo que existe bueno no es que exista creo que se han inventado un abecedario y cada uno de estos símbolos se corresponde con una letra creo con la letra del alfabeto latino que utilizamos y con esto terminamos el análisis de toda pirexia todos serán uno vale conclusión la colección me ha parecido buenísima en todos los aspectos sinceramente este último día el día de los artefactos y de las tierras que acabamos de ver me ha parecido espectacular los artefactos me han parecido muy buenos muchos de ellos muy interesantes con mucho potencial y las tierras me han parecido buenísimas las fastlands son buenísimas las esferas estas esferas de aquí que hemos visto las que dan mana en color y las que dan mana en color me han parecido muy buenas muy interesantes muy jugables me ha parecido una colección que no tiene muchas cartas que estén rotas que están balanceadas están bien diseñadas pero que aún así son muy poderosas y que van a darnos mucha 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 diversión así que ya sabéis aquí acaba pirexia todos serán uno un análisis espectacular y ahora que es lo que nos toca nos toca jugar las nuevas cartas así que he estado muy atentos a los próximos días que os voy a traer mazos pero ya jugando los nuevos mazos con las nuevas cartas de pirexia perdón de pirexia todos serán uno y he estado muy atentos así que bueno espero que hayáis disfrutado tanto como yo haciendo todo este análisis espero que os haya gustado nos vemos mañana en el siguiente vídeo muchas gracias hasta luego ¡Gracias!